Damas y caballeros, señores que nos escuchan. Estamos presenciando momentos históricos. Hoy estamos a 24 de septiembre. Estamos a 24 hoy, ¿verdad que sí? O a 25. Hoy estamos a viernes 25 de septiembre del 2015. Estamos aquí con nuestra amiga Valette. La pueden ver por ahí. Sorel y Freddy. Freddy, pero Freddy es un espejismo, ¿ok? Es un espejismo porque dizque íbamos los cuatro y de momento, ay, la cabeza. Así que Freddy me dejó a mí solo con estas damas que están aquí, muy bonitas las dos, ¿verdad? Pero... Ah, que sí, migraña, que sí. Está bien, vamos a calmarnos. Yo soy el que me tengo que calmar. Entonces vamos a pasar el día bien chévere con Valette especialmente porque hace tiempo que ya no viene. Vino una vez hace un montón de tiempo. Y ahora pues, pues este es prácticamente, se puede decir casi la primera vez porque no se acuerda. Así que vamos a... Sí, sí. Así que vamos a chequear aquí a ver a dónde vamos a... Dames y caballeros, señores que nos escuchan. Aquí estamos Sorel, Valette y yo. La bola de atrás, la bola se ve bien chévere. Aquí en Epcot, abandonados por Freddy. Sí, estoy... Sí, estoy... Ok. Pero la vamos a pasar muy bien sin Freddy. De hecho, la vamos a pasar mejor. Así es que, como pueden notar, miren qué bonito. Epcot, la Spaceship Earth siempre es bien impresionante. El asunto es bien serio. Este... Vamos a seguir informando mientras estos momentos históricos trascienden. ¡Uh! Yo mismo te digo, ¡eh! Estamos en México. ¡Eh! Damas y caballeros, estamos en México. ¡Eh! Llegamos a México ya. ¡Eh! ¡Eh! Valette ya está en su país. ¡Vamos al tour de... Sí, vamos al tour. Se quedaron los paquetes de Rosita. Lo siento, eran muy grandes los paquetes. ¡Buenas! ¡Hola, hola! ¿Todo bien? Una muchacha se llama Sharon. ¿De dónde usted? Hola, de México, del Distrito Federal. De Distrito Federal. ¿Tú eres de Monterrey? Sí. ¡Muy bien! Porque ya está visitando. ¡Bienvenidos! Sí, ¿cómo no? Ya están empezando a probarlo de cada país, de vida. Sí, aquí, empezamos por aquí. ¡Eso! Muy bien, se van a divertir mucho. ¡Sí! ¡Gracias! Aprovechen a entrar que casi no hay final. ¿Este es el botecito? ¡Sí! ¡Bienvenidos! Ok, gracias, gracias, gracias. ¡Ay, pero qué lindo se vendrá esta vez! ¡Gracias! 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 Hola, mágica, valleros! Estamos yéndonos de México. Aquí en el país de... de ballet. Lo sentimos mucho. Se quedaron los paquetes de Rosita. Y de Racky. Y de Cris. Paquetitos que... Exageraron un poco. Lo tuvimos que dejar. Así que estamos saliendo ahora. Estamos saliendo ahora de México. Damas y caballeros. Como pueden notar... Aquí... La pirámide... ¿Cómo se llaman estas pirámides? De Tahuacá. ¿De quién? De la mamá de alguien. Las pirámides de quién, Ballet? De Teotihuacán. De Teotihuacán. Teotihuacán se llaman. Déjame bajarme un poquito aquí para que se vean las pirámides allá atrás. Para que vean qué serio es el asunto. Ballet, quedaste satisfecha con el viajecito a México que hicimos, ¿verdad? Totalmente. Porque tiene las cositas típicas. Tiene las cositas típicas. Y... Todo bien bonito. Sí. Esto es un revolú. Miren la gente. Esto. Esto. El Food & Wine Festival. Estamos pasándolo aquí. Esto es un arroz completo lo que hay. Seguiremos informando. Estamos escuchando unos mariachis aquí por México que estamos. Vamos a ver. Ay, sí, sí. Ay, no, no. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. De veras, sí. De veras, no. El que elige se te olvidó. Al cabo, sí. Al cabo, no. No. De veras, no. ¡Niega! 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 Si guanteco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso. Si guanteco para que te castelló. Si guanteco de mi vida, dime quién te bautizó, quién te puso. Está fascinada, está fascinada, Valet, fascinada con México. Ay, sí, ay, no diles que sí, diles que no. Ellas quieren, no quiero yo, al cabo sí, al cabo no. Vamos a seguir. Damas y caballeros, señores que nos escuchan, acabamos de encontrar los paquetes de rosita que tuvimos que dejar cuando nos fuimos para México. Miren los paquetes de rosita, de Chris y de Racky. Ahí se van a quedar. Ahí se quedan los paquetes porque no hay espacio en la valija. Rosita, Racky, Chris, paquetes. Estamos en Noruega. Mira la vaga. ¡Suscríbete al canal! The American Adventure America 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 Oh, beautiful For spacious skies For amber waves of grain For purple mountain majesties Above our fluid place America, America God spread his grace on me Ladies and gentlemen, the voices of liberty The drums roll out, the drums get tall While people shout, strike up the band In a simple swing, one one and all To the Marshall Suite, strike up the band There is work to be done, to be done There's a prize to do on God You son of a son of a God Take your stand, come on and take your stand Oh my neighbor, oh my neighbor Come along, let's go Hey leaders, strike up the band Strike up the band Come on in here, come on in here Alexander's right on the band Come on in here, come on in here It's the best band in the land Take your stand, come on in here Take your stand, come on in here So magical that's wonderful And the valley, oh, that's just the best You stand with hand Come on in here, come on in here 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 Let me take you by the hand It's going to rain on our heads I can smell the rain coming It's going to rain on our heads I can smell the rain coming I can smell the rain coming I'm excited to be here 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 ¿Vieron qué bonito? Estamos en Japón, damas y caballeros. En Japón estamos aquí con Valer y con Sorel. En Japón. Y Freddy no está. Estoy así, estoy, sí. Dale, coge otro, coge otro de esos del creme brulee ahí. ¡Uy, qué rico! Palette, con la boca llena. ¡Buenísimo! Estamos en Francia, estamos en Francia. Estamos en el caballero. Señores que nos escuchan. ¡London, England! ¡London, England! We flew from Paris to London. Say hello. Hello. Yes. A very serious matter. A very serious matter. Very serious. Oh, look. There are two out of three. I love that. When you want. Oh, for a while. Oh, sorry. Valet. We are in Canada. What do you think? What do you think about this trip around the world that we just gave? It's a very good trip. We didn't have a visa. We didn't have a passport. 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 It was very good. And the bags, they took care of them, right? Oh, yes. They said they arrived at the end. No problem. But if they didn't have an passport. for sale. Daddy! Daddy! Food is helpful. Okay. ¡Canada! 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 ¿Para dónde vamos ahora? ¿Opinos? ¿Para dónde vamos ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Epcot Center ¡Okay, hey! Damas y caballeros, señores que nos escuchan Estamos saliendo De Epcot Acabamos de disfrutar el día nos hicieron un video bomb food and wine festival el monoriel como pueden notar el asunto es bien serio se me perdieron esta muchacha perdieron esta muchacha ya salieron el asunto es bien serio será hasta la próxima muchas gracias seguiremos informando